Miguel Ángel Ruiz, candidato a la Alcaldía de Puerto Llano, fue consultado por los periodistas con respecto a que desde el PSOE dicen que solo ellos pueden garantizar la continuidad de las obras en Puerto Llano. Ruiz ha hecho un repaso de las obras que han dejado sin terminar los gobiernos socialistas en la ciudad. Lo del tema del paseo es un problema que nos va a costar el doble. Eso es mala gestión, mala planificación y ese dinero lo paguen quien lo pague al final. Al final los pagamos los ciudadanos de Puerto Llano, los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de Almodóvar, de la comarca y se emplea un dinero que está muy bien que venga a Puerto Llano pero se dejan de hacer inversiones en otras tierras, en nuestra comarca, en Almodóvar. Al Almodóvar le hubiera gustado tener los cuatro millones que vamos a gastar en Puerto Llano para no tener que pagarse sus ciudadanos una depuradora que la Junta no le ha pagado y eso se nos olvida. Entonces las inversiones vienen bien a Puerto Llano, queremos que vengan no ocho, que vengan 16 millones y que vengan más, pero que no nos cuenten que ellos son capaces de terminar todas las obras. No, no terminan todas las obras. Le podemos recordar el Terri, el Terri solo se hizo en la primera fase y ahí están 6 millones en un montón de tierra. Se lo podemos recordar a este ayuntamiento y al Partido Socialista. Entonces siguen divagando y intentan confundir a los ciudadanos de Puerto Llano. Tienen el Abulagar, eso lo hicieron ellos, no lo paró el Partido Popular el Abulagar. Sabemos cómo está la sentencia de las expropiaciones, eso no lo hizo el Partido Popular. Entonces que se centren en la ciudad y como nos damos cuenta día a día que no son capaces de centrarse los ciudadanos en crear la ciudad que quieren sus ciudadanos, lo mejor que pueden hacer ahora es marcharse, dejar la ciudad y nosotros vendremos, daremos una nueva ciudad, daremos alegría a nuestra ciudad. Tenemos un proyecto de ciudad que ellos no tienen, ellos van apagando fuego día a día y nosotros nos dedicaremos a trabajar cosas que ellos no hacen.